Bueno, vamos a hacer lo típico, la presentación. Buenas a todos, chavales. Otro viernes más. Pero esta vez no hay Star Citizen Live. Hay... Calling All Debs. Y en el Calling All Debs nos van a hablar de los teatros de guerra. Oh, Dios mío. Centro Asunto. Hola a todos y bienvenido a otro episodio de Calling All Debs. En nuestra serie de Q&A donde tomamos preguntas de vosotros, el Star Citizen Backer, y ponemoslas directamente a nuestros desarrolladores a través de la teleconferencia. En esta semana estamos hablando de todas las cosas teatros de guerra. Con dos de nuestros directores de pila, el Sean Tracy y Richard Tyrer. Bueno, pues, como ya sabéis, este es un programa, para quien no sepa, que se llama Calling All Debs, parte de los noticieros de Star Citizen, que lo que hacen es, en base a lo que pregunta la gente, a través de Spectrum, en un apartado especial, pues, luego pues forman los Calling All Debs en base a esas preguntas, ¿no? Y en este caso, pues, vamos a tener a dos importantes pilares del desarrollo de Star Citizen, que es Sean Tracy y Richard Tyrer, que Richard Tyrer, aparte, pues, Sean Sean Tracy se encarga de un montón de cosas. La primera vez que lo vimos así hacer algo gordo, yo creo que fue cuando nos mostraba los robajes aquellos en la CitizenCon, donde veíamos como la tela se iba, pues, como ajustando a lo que es la forma del personaje y demás. Y luego, pues, Richard Tyrer, pues, yo creo que ya es bastante conocido por el tema del inventario personal, ¿no? De esas, de esas, de ese soñado inventario fisicalizado en lo que, todo lo que tengamos en el juego va a ser físico. Y, bueno, pues, poquito a poco, mediante, bueno, pues, el A3.14, vamos a ir viendo qué es el parche que viene, que será, pues, en torno a principios de verano, más o menos. Pues ahí vedremos esos primeros pasitos en el inventario personal, ¿no? Vamos con ellos. Sean, Rich, ¿cómo estás, chicos? ¡Gracias! ¡Pero bien! All right, we are talking, like I said, Theaters of War, we're going to do a little primer on what Theaters of War is for all the Citizens that have joined us since the last time we really dove into it back at CitizenCon 2949, and then talk a little bit about where we currently are and where we're going. So let's just start things off. What is Theaters of War? Theaters of War came up because we've already got two, you know, extended modules from Star Citizen. One is Arena Commander and one is Star Marine, and each of them are specific. Arena Commander was meant for ships, and then Star Marine was meant for infantry. So what we wanted to do was combine the two and basically extend Star Citizen's combat into a round-based, analytical format that one we can profile, we can get performance better, we can balance all our weapons, balance all the vehicles, give them a real reason to exist. Well, me están explicando qué es el City of War, de dónde viene, ¿no? Dice, bueno, pues que en el Chronic Access tenían ya dos apartados, tenemos ahora mismo dos apartados, que es el Arena Commander y el Star Marine, el Arena Commander que sería para naves y el Star Marine que sería para FPS, y lo que comentan es que, bueno, pues querían hacer algo que combinase los dos, que se llama Teatros de Guerra, que pues les servirá para hacer ajustes, mejorar el rendimiento, balanceo de armas. In these certain worlds, and within a very controlled kind of scenario that has some structure to it, so that we can work on that, but also deliver a super fun game mode that has very, very little barrier to entry, whereas, again, within the PU, it takes a little bit to get to the combat. And in some cases, people want a 30-minute, you know, quick, boom, let's go have some fun kind of experience, and that's what we're bringing to it now. Claro, dice que en el caso del PU, a veces se tarda un poquito en llegar a lo que es al combate, ¿no? Y en este caso, pues en 30 minutos, en 13 minutos, pues puedes estar ya metido en el salseo, ¿no? It is, you know... Aquellas personas que solo tengan eso, 30 minutos o lo que sea, pues pueden disfrutar de una actividad como el Citrus of War y esperan, pues eso, que también sea una... aparte de servirles a ellos como análisis y demás, como analíticas y demás, pues que también traiga diversión a los jugadores. ...an extensión de Star Citizen, so there's things... and Rich has a great term, which is 360 degree gameplay. That is one of the things that makes Star Citizen what it is, so we want to bring that in there. And again, theaters is all about finding the best 30 minutes, 40 minutes of combat within Star Citizen. What does that look like? How can we structure that, put it into a round-based mode and integrate it into one of those given modules? Claro, y aparte de traer el hecho de que Star Citizen es un juego con un espacio de... digamos, con un patio recreo en tres dimensiones, ¿no? Porque es el espacio, tal, planetas, etcétera. Querían traer eso también en este modo de juego y el hecho de traer la intensidad de la batalla durante 30 minutos, 40 minutos, para saber cómo realmente se ve en Star Citizen y poder hacer ajustes a partir de ahí, ¿no? O cómo estructurar el combate, pensar en posibles opciones para mejorar esa experiencia. Whether it was Arena Commander or Star Marine, or its own. And right now, it is an extension of what the Star Citizen experience is. And again, it's very centered on the combat and action-oriented, active elements of Star Citizen versus some of the less active or, let's say, even more passive or less combat kind of gameplay. So that is the reason, and that is what Theatres War is. It's a round-based, mixed-arms, combat mode. It's a combination of different disciplines of combat within the Star Citizen universe. I do want to add that through the scenarios, though, it's also a great look at Star Citizen's history. Right on. Yeah, usually we talk about that, definitely. Tells the stories. Yeah, a chance to look back at Star Citizen's history and explore some of the key events that have shaped the universe before the present day, persistent universe. Exactly. Que dice que también es una oportunidad, comentáis cuando que a través de CIDOS vamos a poder revivir la historia, partes de la historia de Star Citizen antes de lo que sería el universo persistente en sí, ¿no? O sea, se refiere a la historia de donde comenzamos nosotros en el universo persistente. Pues imaginaos Guerra de Baring o la Guerra Fría con los Xi'an, etc. All right, that's what is Theaters of War. Second question, who is working on Theaters of War? We've had some announcements recently. So within CIG, we partnered up with Fire Sprite. And we've basically allocated 10 staff within Fire Sprite as resources that we can use on this mode specifically. Now, there's all kinds of challenges when it comes to, you know, directing a game internally, having external resources working with you on given product. And that's why, you know, again, we've got some internal staff to CIG that are working directly with Fire Sprite. Some of those include myself, Rich, even some people out of the Active Feature Team, Jens helps out, Rob Johnson from the PU Team, review some of that stuff coming in as well. Claro, está comentando de que ahora mismo, pues hay un, están haciendo un anuncio, ¿no? Sobre una asociación que han hecho con otra empresa que se llama Fire Sprite, que, pues para realizar el sitio de software con divs activos de la compañía y que, aparte, pues también hay gente, dice que siempre es un reto, ¿no? El, 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 el trabajar con, con una empresa externa, en este caso, a Cloud Imperium Games y que, por eso, pues también tienen a, a varias personas que están en contacto directo con, con Fire Sprite, que sería, pues, sin Tracy, eh, eh, Richard Triad, eh, eh, Rob Johnson también, o sea, diferentes personas que, que controlan un huevo. So there is some internal, um, support that happens with, with Fire Sprite, uh, but again, it's, it's just 10 people, um, it is definitely not the entirety of the, uh, Fire Sprite studio, they've got lots of projects that they're working on internally. Um, it's really, uh, you know, access to, to tend resources that would have been hard for us to, to pick up otherwise. Um, and, and it was already a team that was all, uh, put together. So that's what we're using right now. It's a, it's a... Claro, dice que, además, eh, eh, Fire Sprite tiene más proyectos en marcha, que no, 10 personas no son toda la compañía, tiene varios proyectos en marcha, y que, además, para, para, para Cloud Imperium Games es, es más fácil hacerlo de esta manera, ya, pues ya tiene un equipo que, que está, eh, en Granado, ¿no? The 10 man team, all in all. The one thing to, to understand as well is that why we've just made this announcement now in terms of that relationship with Fire Sprite, um, but it's actually, they're the guys that we've always been working with. So ever since we did this war at Sitcon 2019, those are the guys that helped us put that build together. We've been working with them all the way through this time. So, you know, it's, uh, in terms of the grand development of Star Citizen, you know, it's a, uh, drop in the ocean in terms of resource, um, and, and that's why, you know, that, that team as well, not only focuses on the third war, they also focus on just keeping Star Marine and Arena Commander, uh, in, in a playable state. So, like, all the citizens... Claro, está diciendo de que, con este equipo, ¿cuál es el motivo de anunciarlos ahora, no? eh, simplemente, pues, eh, 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 que al final, pues, Star Citizen is un, es un proyecto muy, muy grande y que era, pues, que simplemente es una parte más, eh, eh, del, 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 de lo que es la compañía, Climperin Games. Y que, desde... 2019 llevan encargándose también de que el Arena Commander y el Star Marine eh, eh, se mantengan a un nivel jugable. Everything that we worked on, this is the same team Now it's gone up and down in terms of resources Because there's turnover at anywhere Including Fire Sprite So it's gone up or down But it's never been bigger than 10 And quite honestly At a 10 person team Within CIG We're talking 1.6 I think 1.6% Of the overall dev Development budget anyway In terms of staff Goes towards this And again, what Rich said Is super important This is the Arena Commander Star Marine All of those round base modes That is this team Claro, dice que El equipo este de 10 personas Que bueno, ha tenido Menos gente Pero nunca más de 10 Y que representan el 1.6% De todo lo que es El desarrollo de Star Citizen De gente que trabaja En el desarrollo de Star Citizen Y que bueno Este equipo Fire Sprite Es Arena Commander Star Marine Y Featers of War Now the big one Where are we at In Theatres of War Development I think where we're at Right now Is that we have Some really good Feedback And positive vibes From the recent test We've taken that And utilized That feedback To kind of Solidify the direction That we want to go With Theatres of War Specifically Scenario 1 Which is Crossroads of Crime So Crossroads of Crime Is the first Scenario within CIG A ver un momentito With Theatres of War Specifically Scenario 1 Which is Crossroads of Crime So Crossroads of Crime Is the Crossroads of Crime No sé Bueno pero Dice que está diciendo Que donde estamos ahora En Theatres of War Dice que Tienen ese primer escenario Digamos The first scenario With Inside Theatres of War And then we're going To be basically Pushing on to What we've really Wanted Scenario 2 Which is kind of A more ship Centric mode So if you think of Scenario 1 Which is For people who Haven't played it You start off On the planet You start off Not in ships Because there's AA turrets That basically Shoot the ships down And you see those AA turrets Shooting the ships As the Valkyries Are coming in And then you Obviously you progress To a more open area With a huge radar And ships Then start to come in And then you progress Up into the upper Atmosphere So it's kind of A progression From on foot Up into the space Dice que la Dinámica que seguiríamos En Theatres of War Es un primer momento Empezaríamos en En tierra Estaría todo lleno De defensas antiaéreas Que incluso vamos a ver Como las Valkyries Intentando aterrizar Son destruidas Por estas defensas Antiaéreas Y luego pues Irían a Otro escenario Que sería como Un satélite De comunicaciones Que ahí sí que Ya llegarían Las naves Sería la fase De naves But it's still Quite a lot Of on foot Combat there We want to Really push towards And we're starting To gear up now Now that we've Kind of understood What we're going to get From scenario 1 Now we want to Explore what we're Going to get With scenario 2 Where the needle Is more shifted Towards What is Unique about Star Citizen In terms of The ships And the Multi-faceted Ship gameplay Claro dice que tienen Tienen Pensado lo que sería El escenario 1 Que sería Esta escena que tienen Montada Y luego otra parte Que sería un escenario 2 Donde estaría centrado Sobre todo En naves Que ahí es donde Quieren empezar a Explorar Que tipo de experiencia Quieren ofrecer In terms of It's not just Dogfighter Versus Dogfighter It is A multi-cruise Ship Versus A large Multi-cruise Ship Versus A single Seater Versus A dual Seater Versus People on Foot Shooting Those Ships So we're pushing Towards more Of the Ship Centric Ideas Alongside The ships Themselves But also For the On foot People To be more Involved In space So in EVA And EVA Combat And around That area So What we want To do As well Is we want To start Integrating Into The features That we've been Pushing live To star Systems So Tractor beam For example You know We've got Claro Está diciendo Que Quieren que sea Un escenario Que las naves Tengan protagonismo Pero también Que la gente Que esté a pie Pues tenga que hacer Determinadas cosas En actividad extravehicular Y demás Y pues incluir Navas características Que han metido En el universo Persistente Como el rayo tractor Que pues abrir La posibilidad De hacer Naves Multitipuladas Contra naves Multitipuladas Naves de un solo asiento Contra naves De dos asientos O sea que hay muchas opciones Que explorar Pero la idea Es sobre todo En ese ambiente De batalla De naves Darle ese espacio También a la gente Que vaya a pie Para que pueda Hacer algo en Eva We've got mounted guns That we're pushing live And trolleys And you know Manipulation of entities From one place To another So that's where We're starting to come We're working on healing Right now In terms of Being able to revive People who've gone Into a down state So you don't Immediately just Die and respawn Die and respawn Actually you could die You could die Or go into a down state Somebody could then Revive you And bring you back And that will change The whole dynamic Of this premise Of just Death is a consequence In the P.E.U. The combat Is still fast paced But it's not supposed To be not strategical You're still supposed To be able to play As a team Coordinated around A single objective And so Dice que Están trabajando Bueno En las diferentes Las características Como los carritos Para empujar cosas Que eso puede Las amortiguadoras montadas Eso todo Pues son nuevos recursos Para utilizar En el C.S. of War Y también es el motivo Por el cual están trabajando En la mecánica De medicina Para poder Revivir Para poder salvar De alguna manera Un compañero Porque Si bien es cierto Que ahora mismo Te mueres Revives Te mueres Revives El hecho De que se pueda Curar a un compañero Y salvarlo Pues cambiará Totalmente La dinámica Que la muerte Luego importe En el juego Etcétera Entonces Comenta Que no quiere Que sea Un combate De pollo Sin cabeza Que quiere Que la gente Tenga que coordinarse Tenga que trabajar En equipo Tenga que hacer Un esfuerzo Para cumplir Un objetivo En común Y dice Que ahora mismo Están En preparando Lo que sería Están en la fase De centrándose En lo que es El escenario 1 De lo que sería Sitios of War Y de las cinemáticas Correspondientes A ese escenario Que están ahora En ese tema Sobre todo Las cinemáticas Correspondientes A esa primera parte Que vamos a tener En Sitios of War En el equipo de efectos En el equipo de efectos Especiales y de cinemáticas Para atraer esa sensación Cinemática A esa sensación De película Al juego Y también El hecho De mediante Esas cinemáticas Poder traer Ese lore Esa historia Para enriquecer Esa experiencia Del top So that We've got The core Gameplay loop Itself Obviously We're still As a whole Company Across all Three games In terms Of Star Citizen Arena Commander And Squadron 42 So you know On all three Of those areas We need to Improve the performance They're all Coming from The same code base They're all Coming from The same build So we need To improve Performance So that's Where we're at We're working On that As an initiative We're working On the cinematic Feel for Scenario 1 In terms of Adding in The outro Videos Dice que Por supuesto También están Trabajando En lo que sería Electronic Access Squadron 42 Y el universo Persistente En cuanto a Mejorar el rendimiento Siguen con esa Iniciativa So we haven't got yet The additional Like the radar Dish that we have That will blow up And destroy And you know You'll get that Positive vibe From when you're Going from Phase 2 To Phase 3 It's kind of Layering all that On And then the art Is obviously Also doing a final Pass On all the Because obviously It was Not placeholder I think that would be Disingenuous I think it's Fairly advanced You know You look at it It's still The microtech planet Still all the same Microtech Foliage And so on and so forth But you know Taking it to that Next level So that we're Really happy with it Claro Dice Dice que Pues Ahora mismo El planeta En el que Sucede Que Que no es Que sea Un placeholder Pero Todavía no está Al nivel De Microtech Y demás O sea Llevarlo A un nivel Más Que sería Lo suyo Que también Se va a ver El hecho De cuando Cuando se cambia De fase Ver como Se destruye Un satélite Que hay Y que eso Transmita Esa sensación De Bueno pues Al final De Estar en una peli Que es lo que And on the other side We're starting off That scenario too Which is like Ok guys We kind of know What we're going to get When you're going From the planet Up to Up towards space Now what do we get When you start in space And The manipulation Of You know Landing on Asteroids Or Working within Space stations Or Having Predominent Fleet battle Around it While you're Working Gas clouds So that's kind of Where we're working And all of these Claro dice que Ahora mismo Una vez sería esa fase Bueno pues Que consigues Cuando llegas al espacio El poder aterrizar En un asteroide Poder aterrizar En una estación Las nubes De gas All of these Questions All of these Developments That we're working Towards They have real life Consequences On what we want To do In Star Citizen Now I want to be very clear With what that means Claro dice que Este tipo de preguntas Que se están haciendo Para desarrollar Todo lo que es El escenario De Cities of War Tendrán consecuencias En el En el Universo persistente Del P1 Y dice Ahora quiero Explicaros Que significa esto That doesn't mean That Arena Commander Drives how The Star Citizen Plays That's not the case You know Sean and I Work on Star Citizen As much More so Than Theatres of War But What it does Mean Is It allows Us To kind of Fast forward That development To be able To push it Into the Developer's hands Get it right there That we play it And we go Oh ok This is how The impacts It This is what A ship Happens When it Flies Into a Gas Cloud Claro Dice que De alguna Manera Esto no Significa Que el Electronic Access Vaya A regir Como Se va A comportar El PU Pero Si El Hecho De Que Les puede Servir Como Atajo Para Poder Visualizar O Experimentar Ciertas Cosas De Vamos A ver Que pasa Cuando Se Destruye Una Nave Por Ejemplo En Una Nube De Gas O Vamos A ver Como Es Para Luego Poder Tener Eso En Cuenta Para Cáiz Esto es Lo que pasa Cuando Hacemos Combat La Nieve Esto es Lo que pasa Cuando Tengamos Muchos Personajes Jugando Eva Eso es De 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 I shoot my gun, I die I respawn back in the room, I open the door It's like oh no I open the door or I'm actually Only spawning in vehicles from now on Because that was a conscious decision we made You spawn in a drop ship or you're spawning in a mobile Spawn point from an Ursa that's been moved Into a tactical position behind the Objective now because you can move it Into that objective space and that changes How you approach that map, that changes How your team plays so you might find You might want to be a sniper in the hills You can be now and so what we do We've opened up that flexibility Of how you potentially could Operate and achieve An objective success with a team based Mission in the PU Claro, dice que Lo que quieren hacer es Darle más oxígeno A lo que sería El escenario Cuando vayamos al espacio que no simplemente Sea abrir la puerta de una nave Salgo por la puerta, disparo Me matan y vuelvo a nacer Y así todo el rato O sea, que quieren que Que bueno, pues que tú Pues puedas Responder solo en ciertos vehículos Que esos vehículos Pues estén Pues Detrás de líneas de amigas O que Estén de determinadas posiciones Que si tú Pues de alguna manera Que se Que se Que se anime a ese juego Táctico En grupo Que si tú quieres Ponerte De francotirador En una colina Pues que tengas la posibilidad Ahora Y es sobre El elemento de la guerra Es sobre Ver la imagen futura De lo que queremos Star Citizen Y cómo queremos Que el combate Que se sienten Y jugar Y luego Traerlos ambos Para que estén en paridad Para que tengamos Como Sean dice Esta distalación De esa experiencia De 30 o 40 minutos De Star Citizen Y luego pues Traer ese tipo de cosas Al PU Y Salzarlos juntos Tanto el PU Como Lo que es la experiencia Concentrada De 30 o 40 minutos Y ahí está la clave De lo que pueden aprender De ahí Para implementarlo En el universo persistente Y para extender Si me lo puedo Un poco Lo que Richard Mentionó Y como lo termino Es Ser muy Tip de la espía Con mucha De lo que estamos Intentando Es meant Para destacar Los problemas Que resaltan Los problemas Ahora Por hacer Ese escenario Concentrado Antes de que Hagan su camino Hacia el PU Un gran ejemplo Fue el primer Teste de Evocati Que hicimos En los teatros La performance Fue brutal Fue difícil Fue difícil Pero en términos De any game Running at 20 frames 25 frames Even That es Tough to play That es Tough to play Combat That es Tough to play Anything that Isn't fairly Passive So you tend Not to I am not saying You don't deal With it But it becomes Less of an issue If your game Doesn't necessarily Require it And I would argue That every game Requires at least 30 to 60 frames And I don't think Anybody in Star Citizen Disagrees with that But what we were able To do Was just between The two tests And something Happened between The two tests But between The two tests We almost Doubled the Frame rate Because that's Mainly what We were working On But very little Of it was A theatre's Thing It was all To do With a ship Component update An actor One of the Characters Updating A lot A lot A lot Of it Doesn't Come Down To GPU Or Even The assets That are In there It's just The systems That we've Got And putting Them under Load Putting them Under stress Is basically Making them All happen Because Quite arguably Your game's Not running At 30 frames A second If the guy Is just Standing There You know And there's There's not A whole lot Going on The game Is happening When you're Playing it When you're When you're Shooting When you're Getting shot At When you're Running Around When you're Spawning That's when Stuff is Happening So we try To be buried Tip of the Spear So what Happened Between Those two Was Xenothreat And actually Xenothreat Would have Suffered a Lot worse Performance Had we not Been in There Trying to Make some Adjustments And Really just Calling out All the Different Systems That are That are Spiking And that We've Got to Do Something About So Being Able To Replay And have This Analytical Environment For Us To Do This Is Super Important I Are Talking About Del First Test To The Second S Of The FPS And At Final Consiste En Revisar Los Componentes De Las Naves Las Caracteristicas De Actor Y Que Al Final Que Con Twenty FPS No Es Algo Jugable No Puede Ser No Es Jugable Un Shooter Así Una Experiencia Agradable No Se Trata De Que No Puedas Liar Con Eso Pero Que No Es La Experiencia Que Se Quiere Obtener Comentando También De A La Hora Del Evento La Xeno 3 Que Cuando Se Hizo Pues Que No Se Consiguió Tampoco El Rendimiento Deseado Que Al Final Las Cosas Hay Que Probarlas Cuando Están Calientes Que Vaya 30 FPS Un Personaje Estando Parado Ahí Eso No Es Como Se Deben De Medir Las Cosas Al Final Tiene Que Medir Es Jugando Cuando Realmente Pasan Las Cosas Ahí Es Cuando Tienen Que Mirar Por El Funcionamiento Del Videojuego Y Bueno Pues El Tema De City Software Es Un Escenario Que Les Permite Poder Recrear Para Poder Tener Esas Analíticas Y Poder Tirar En Esa Dirección We Are Able To Do That Right Away Mounted Guns That Is Very Useful Right Away If The Tank Comes Along There Is Going To To A Place For That To Exist Versus Again What Would Be There So We Try To Be Very Tip Of The Spear Trying To Where Star Citizen Will End Up Because Again You Only Got 50 People In This Full Solar System But Once Server Meshing Is Then We Have Hundreds Of People So You Can Expect That A Lot More Is Going To Start Happening Um Claro Dice Que Siempre Por eso Están Ahí Pendientes De Estar En La Punta La Lanza Con Este Tema No De Poder Probar Ese Gameplay Médico Poder Probar A Metralledoras Montadas Y Otras Cosas De Las Que Hablado Richard Y Y Bueno Al final Que Ahora Mismo Solo Hay 50 Jugadores Por Servidor Pero Cuando Salga El Server Mesh Habrá Cientos De Jugadores Y Ahí Es Donde Va A Ver Este Tipo De Salseo También In Terms Of Players Right Or PvP Or What So And As I Said It Has Gone A While A It It Got To Be Fun When We Get There It Can Be You We Just Get Relationship Between Star Citizen Squadron Arena Commander And Theaters Of War It 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 That One Of The Ways That We Can Do This Cross Development Between The Different Platform Honestly I Think A Lot Of It Has To Do With The Structure And The Way We're Approaching This Again We've Got Fire Sprite Working With Rich Day To Day But Rich Is Also Running An Pillar Pillar And The Beauty Of It Is Because We're Working On This Mode We've Got Basically A Game Team That Works On The Mode And We've Got The Two Main Pillars That Contribute To That Mode So That's Vehicles And That's Actors You You The Characters Let's Say And Both Of Those Go Into This Mode So Because We're Working On That And They're Working On That For Us It's Consistente Electronic Access And Squadron 42 And Comenta Synthrazy Que Claro Que Al Tener Dos Pilares Trabajando En Eso Que Tienen Osea Que Están Trabajando Tanto Para Con El Equipo A Nivel Interno De Cloud Imperium Games Como Progres On A Lot Of These Features Because Of The Way That It's Set Up But It's A Lot Of Work It's A Lot Of Work Because Not Only Are You Again Running Three Teams But You're Running A Third Party External Team That That Really Is Is Taking Direction From Us On The Design On The On The Art Or Whatever And And Delivering And They've Been Doing Great All Time Is The Testing Group So Small Why Is It Just Internal Play Tests And Evocati Why Don't We Just Open This Up To Everybody Why Why Test Is Why It's Only Evocati Only A Interno First We Get Feedback Internally From The People Who Make Star Citizen Because A They Don't On A Day To Day Basis Play It So It Means That We Can Utilize People To Come And Play The Game And You Know Gives Them A Bit Of Fun They Can Come And Enjoy Playing Shooting Each Other That's Fun You Know It's Good To Have A Bit Of Of Steam Off In The Day So And You Know Everybody Who Is A Game Developer I Hope I Pray That They Like Games And If They Don't They They Should Give Up The Position It Does Like Games But Anyway So On That Front You Know It's Good That They're The First Bastion They're The First Gateway For Us To Get Feedback From And The People Are Super Passionate About What We're Doing So It's Incredible Amount Of Feedback So They're The First Gateway That We Have To Get Back So We Go Okay Let's See What The 700 Star Citizen Developers Say About Then When We Go To Evacarty Obviously Evacarty Are The Top Gun Should We Say They're The 1% That Are Able To Come And Help Test The Game Mode And They Understand That You Know The Performance Might Not Be The Best That They Might Run Into Crash Bugs That There Might Be These Issues That They're Going To Run Or They Might Have To Jump Through Hoops Or Copy Their Account Over Or Do X Y Z To Be To Play The Game And It Is A Specific Window On A Saturday Or Sunday Or To Go And Do That And You Know That's An Incredibly Valuable Asset To Use To Be To Get That Information Now As Sean Already Touched On And I Touched On Previously The Game That We're Or The Game Mode That We're Making In A Level That You Can At Least See Past It You Can At Least Go Okay I See What They're Trying To Do Here But I'm Walking Over A Bit Of Hot Coals To Get There So Maybe The Audio Is Not That Great But They Know The Balance Is Not That Great In This Area Or They Know That We Disabled Missiles Or Whatever So And I Think When You I Think When You Have To Caveat A Lot Of The Game Play Going To A Wider Audience Always Is Always A Risk A Risk Because The Reason Is Not Why We're Going Wider The Reason Is Why Do We Do These Tests To Gather Information Is The Map Balanced Do Advocacy Versus Supreme Do We Get Equal Amounts Of Wins Yes We Do How Do People Feel About The Balance Between The Air Versus Air Versus Ground Versus Ground Versus Ground You Know How Do We See The Progression Are People Actually Playing Through The Map Do They Understand How To Play The Game Mode Is It Doing What We Want Are People Utilizing All Of The Area That We're Giving Them To Play And I Think When We Have That Information And When We Can Distill That Information En General Que Dice Que A Nivel Interno Los Desarrolladores También Prueban Y Dan Su Feedback Acerca Del Cite Software O De Cosas Que Meten En El PU Luego Comenta Que Estaría Ese 1% De Juegos Que Sería El Evocati Que Los Evocati Dice Que Es Un Recurso Muy Valioso Para Probar El Juego Que Obtienen Feedback Entienden Se supone Que es un grupo Que entiende Que Puede haber Crashes Que pueden Tener que Volver a Copiar La Cuenta Una y Otra Vez O Hacer Tareas Específicas En Una Ventana De Tiempo En Un Fin De Semana Por Ejemplo En Unas Horas Determinadas Y Que Dice Que Abrir Esto A Un Público Más Grande Es Es Un Riesgo Porque Faltan Muchas Cosas O sea Por El Tema De El Balancio De Las Armas Que No Este Bien O Que El Rendimiento Del Juego No Sea El Adecuado Que Falte La Medicina Que Falten Un montón De Cosas No As Long As Long We've got A Big Enough Sample Size To Be A As Tain That Information Then That's All We Need Because That Validates What We Want There's No Reason For To Do A Test Just Because We Should Just Do A Test We Do A Test Because We Want To Gather Information Back To Make Sure That A We're Going Down The Road B C How We Made Improvements Of The Performance C Is The Map And The Creative Claro, luego al final ellos hacen un test a ese nivel, hasta el nivel de Evocati, porque es lo que necesitan hacer, o sea, obtienen la información que necesitan de las analíticas, de rendimiento, de si está bien balanceado el asunto, o sea, no necesitan hacer un test porque sí, o sea, les es suficiente con solo tener el test para Evocati. Claro, dice, estamos en, o sea, a ver si van en la dirección correcta, si no, estamos logrando lo que queremos conseguir. Claro, dice, recojamos esa información, dice, podríamos ir a un público más amplio, a un PTU más amplio. Pero yo sé, personalmente, que preferiría tener una mejor performance antes de abrirla a un público más amplio, y lo vimos con Evocati, vimos el test de Litmus, donde, cuando fuimos a Evocati la primera vez, la performance era pobre, y nos permitió de recuperar la información que necesitábamos para progresar el modo, porque la única información que recibimos fue que la performance era pobre. Hicimos eso, hicimos otra parte de cuatro semanas. Claro, y dice que la primera vez que salieron a Evocati, el rendimiento era pobre, y dice que les previno, ¿no?, les impidió el poder conseguir otra información, porque la única información que consiguieron era el rendimiento es pobre. Tenga de tiempo que salieron, timería, dicho que ahora mismo, me dio laичió, que se vayan a llamar, la verdad, que, lo y en lo que se divide, o sea, no ganó la planificación, no, ¿les oprimen? O sea, lo que es aplicado. we got some really good feedback to understand what we needed to do next. And I think, so, I will always, we will always advocate going wider to the PTU. I think there's no reason for us to go live live, because if we go live live, it's just dropping it there. We're using it as a tool to learn and iterate and understand what happens when we make these changes. And Everkarty is giving us that information and internally is giving that information. We've done quite a few tests where we've gone, actually, you know what? We've had quite a lot of information from internal. Let's not go to Everkarty. We've already cancelled one Everkarty playtest because we had enough feedback internally where we were like, okay, we feel like we should address this before we go live. Claro, dice que Elite Live Live que tampoco les interesa porque consiguen el suficiente feedback a nivel interno y de Everkarty. Incluso cancelaron un Everkarty porque ya tenían el feedback suficiente a nivel interno para decir, bueno, vamos a fijarnos en esto antes de seguir más adelante. And that's not just like performance related. So then we can iterate on it. So, you know, in terms of going wider, that would be the honest answer is that we've got the information we need before we go to the next step. And before we feel like we can go to that next gate, we still want to take care of a bunch of stuff. And it has everything to do with feedback. And those stages, each one of those stages just opens up wider, right? So like the internal company test, like you was mentioning, we usually get about 200, 300, it really depends on the time and what else is going on also and what RQA is doing. But we get, you know, again, 200. When we went to Everkarty, the last one anyways, we ended up with 706 unique users, 161 some odd rounds. And yeah, mean frame time was actually reasonable at this point. So it was sitting in the 30s, which is great. But the last thing we want to do is just dump out a game mode and do whatever. And I've seen the messages. I know people are worried that we're just going to dump out the game mode and go, good luck, have fun with it. This is not what we want to do. One, we want to use it as a tool as we have been using it. But we don't want to just put it out and let it die or just leave it to not be updated or to not do anything with. So we want to make sure we've got our plan well put together long before that actually goes out. But what's really important is that we're hitting our stages. And the point is, is, you know, my expectation, even from 18 months ago, was that we were going to be past these stages long ago. But you've got to be honest and, and, and again, we're not in a huge, huge rush on this. It wasn't ready. It just wasn't there. Performance and, and some of that thing. So, Rich Nick. Claro, dice que ellos tampoco quieren publicar el sitio software y decir, ya está y nos olvidamos de eso y fuera, ¿no? Que sería una postura cómoda en parte. O sea, que ellos lo que quieren hacer es que lleva trabajando 18 meses en esto y que todavía no está listo para ser librado. No tiene el rendimiento, no cumple los estándares que ellos quieren lograr para, para hacerlo. O sea, al final ya tienen el feedback que necesitan a nivel interno y quieren sacar un, bueno, pues quieren sacar un producto distinto, no quieren sacar algo que se quede ahí sin más olvidado, ¿no? Nailed it, though, too, is that a lot of the feedback that we go over now, at this point, is actually properly about the game, which is great. Now we're seeing real feedback rather than, oh, my God, performance is so brutal or, oh, my inputs are super delayed. And there was lots of feedback that seemed to be about the game, but so often it was actually just that the guy was, the poor guy is running at 15 or 20 frames a second. So, so clearly having that running at a reasonable frame rate gives real feedback. And to be honest, when you go wider, the barrier to entry becomes higher. So, for example, like any product where you have early adopters, early adopters are willing to walk over more coals. I mean, for example, if we just released Star Citizen right now as a fully fledged game, finished, 1.0, we'd get so much critique because the expectations of players going in are not what they expect of a finished retail product. Whereas because we're pre-alpha, people can go, okay, this has gone out, it's got bugs, I understand that it's got bugs, those bugs are frustrating, it doesn't make it any less annoying, but it's the appreciation that, okay, yeah, I understand, I can move on. And I think when you get something where this is hyper-focused and it's so, it's very comparable to other games, it's very easy to just look at the barrier of, oh, controls feel sluggish, it doesn't feel great, and it's like, well, we know that Everkarty understand where we're at with what's coming from the technical side of things for Star Citizen and that it isn't just this bespoke game mode, it is a real planet. You can just fly in one direction and circumnavigate the planet for the whole half an hour of the game mode, and you'll probably never circumnavigate it because it's that big. You know, we don't cheat it, it's the real deal. So, any benefits that we're making Star Citizen benefit theaters and any benefits that we're making. He's saying that he thinks that the Avocatis understand what it is having a that the product is in pants, so to speak, that it has problems, that it's missing things. He's saying that they could now take Star Citizen. Imagine if they take Star Citizen as a final product and the critique that they have would be brutal and be very difficult toak. But, the put that it is a pre-alpha or alpha so, it's a in-book. It's a error, it's a fail, and that it does not mean that the fail shouldn't touch the teeth but, well, the fact that it's a alpha aumentates the tolerance of the public in that respect. También comenta de que el tema de Citos of War es que la forma de jugarlo o cómo está montado en sí, la estructura que tiene, es muy comparable a otros videojuegos. Entonces es muy fácil ver esa barrera de decir, bueno, pues no lo vamos a sacar para un público más amplio todavía. Claro, dice que no quiere poner el Citos of War a un público más amplio hasta que tenga un framerate respetable. El framerate afecta tantas cosas, no es solo sobre, oh, ya sabes, slideshow, porque es muy raro, incluso si es más o menos de 20. Es sobre la sensación, sobre la vuelta, la sensación de ir a ADS, ir a Reload, o, ya sabes, te sientes malo cuando te mueres porque crees que la performance ha impactado la forma que has jugado. Claro, dice que quiere llegar al punto que no se tenga que preocupar por los FPS, no, porque dice que afecta a todo, afecta a como recargas, a como cuando apuntas por la mirilla, que no quiere que llegue a un punto que un jugador le eche la culpa al rendimiento de su muerte, no. Y dice que no hay final hasta que arreglen el tema del rendimiento. Para el Citos of War, que dice que es importante para todo, para toda la experiencia global. No, 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 no. No sabríamos realmente. Pero creo que tener uno que está basado en espacio, que tiene mucha combate de combatividad en top de la Citos of War, que está basado en FBS, es un componente importante de ello. Dice que quiere sacar el Citos of War con dos escenarios. Quiere sacar uno que tenga que ver con el espacio, muchísimas naves envueltas, y luego otro que sea sobre todo basado en tierra, y que tenga un complemento muy importante en el FPS. Claro, dice que además otras características que hay en otros juegos como lo de curarse y demás, pues que en el momento que estén, pues tiene todo el sentido también meterlas en el sitio software. ¿Cómo sentís acerca de Sitios of War ahora mismo? ¿Cómo sentís acerca de Sitios of War ahora mismo? Desde donde estuvimos, yo recuerdo cuando hicimos CitizenCon, recuerdo cuando hicimos las formaciones de feedback, y tuvimos una pregunta en allí, que era, ¿había el juego más divertido? Y, desgraciadamente, hemos concluido y concluido que era. Y eso, para mí, muestra que, ¿sabes? Que todavía estamos en el camino correcto. Que lo movimos, lo empujamos hacia adelante. Hay tantas cosas diferentes que nos permiten enfocarnos y mejorar. Así que, para responder sus preguntas, me siento genial. En este momento, me siento genial en lo que hemos podido hacer, no solo para Star Citizen, pero para el modo de juego en sí mismo. Hay mucho trabajo frente a nosotros, por supuesto, para ayudar a Star Citizen en la performance, y tratar de ponerle una prioridad para esa determinada performance, para ser una gran prioridad, junto a la mesión de server y esas cosas. Pero, todo en todo, sí, me siento genial en eso. Bien. Y dice que hay muchas prioridades, que se sienten muy contentos con lo que han hecho, no solo en Star Citizen en general, sino también en este modo de juego en particular. Y que quedan muchas cosas por llegar, mucho trabajo por delante, el server mesh y todo ese tema. Bien. Eso es todo. Gracias, chicos. Les dejé de volver a trabajar. Este ha sido nuestro llamar a todos los devs en Theaters of War. Espero que se sientan lo que es, cómo es, quién está trabajando en ello, y una buena idea de dónde estamos en su progreso de desarrollo. Sean y Rich, como siempre, un placer. Solo tengo que estar aquí y escuchar a ustedes hablar. Es bueno para mí. Dice Discolando de que esto es todo. Que ya sabemos que es Theaters of War, donde está ahora mismo el desarrollo, y que dice que para él es un placer estar simplemente ahí sentado, escuchando como hablan Richard Tyrell y Sean Tracy. Me gusta. Les voy a dejar. Gracias a todos, y hasta la próxima vez. Cuidado. A ver. Madre mía. El calling all devs. Bueno. Saludos. Riker, Reggae, Echo, Zorro. Había saludado y tal. Sí. Bueno. Ya sabéis que durante lo que son las... estoy contándolo yo.